Hola, Juan, buen día. Estamos en Villa Domínico, en el merendero Club Madres del Arroyo, un comedor que, como recién decías, no recibe ni un paquete de fideos, de arroz, de lentejas. Subsisten estos comedores gracias a la ayuda del municipio, quizás del gobierno provincial. María Luisa nos recibe como siempre. Gracias, María Luisa. Buen día, Adrián. ¿Cómo está la situación? Mirá, parece un déjà vu esto. Mal, no está. Estamos como podemos. Y, bueno, te puedo mostrar, mirá. El cuaderno, nosotros no somos de los comedores fantasma. Acá hay un registro donde se anotan, las personas vienen más temprano para yo saber cuánta cantidad de comida tengo que hacer, para que no falte ni sobre. Venían de 20 y algo, ahora, ayer, mirá, 34 familias. Familias, que si vos los contás, 3, 4 personas por familias, cuánto llegan a ser. Y es la angustia de todos los días, de ver si te alcanza, si vas a llegar. No, es horrible. Otra pandemia. En este cuaderno voy a anotar. Anotan los nombres de las personas y cada vez más vienen más familias a pedir alimento. Sí, fíjate que ya desde el mes pasado ya tenemos casi 20 familias más en un mes. Así que imaginate que... Y aparte está el desayuno a la mañana, yo a las 9, ya está la gente acá esperándome. Ya vinieron 3 tandas, vienen, bueno, van a hacer la changa o lo que puedan. Casi todos son de recolectores urbanos, viste, estos que andan con los carros. Y, bueno, vienen a tomar algo caliente, o los que están en situación de calle, viste. Mientras vamos a la cocina, Juan, le pregunto a María Luisa, ¿con qué momento comparás esta situación, María Luisa? Yo lo comparo con la pandemia, igual, exactamente. La única diferencia es que con la pandemia nosotros teníamos donaciones, viste. La gente colaboraba más, ahora no, porque ahora la gente no puede ayudarte. Apenas pueden subsistir, viste. ¿Y el Estado? Y el Estado de Nación ausente. Nosotros de Nación nunca recibimos alimentos. Alguna vez se recibió algo para Navidad o para el Día del Niño. Pero alimentos, alimentos, no. Nosotros recibimos de provincia, que ahora, dicho sea de paso, está un poco atrasado. ¿Qué están preparando hoy, María Luisa? Y ahora hoy, mirá, ya te digo, estamos subsistiendo con la municipalidad, con lo que nos trae el municipio. Ahora pusimos, ¿ves? Los pollos acá, con esta agua, y hervos fideos o arroz, no sé, depende de la cantidad de gente que venga. Y acá estamos haciendo como una salsa, después de menuzamos el pollo, así rinde más también, ¿viste? Y los huecitos se los comen los perritos, porque también tienen que comer. Hace un tiempo, María Luisa, vos les habías escrito una carta a Mauricio Macri, pero recién fuera del aire, me decís que este momento es más complicado aún. Sí, aparte por las cosas que estás viendo, es una gente muy insensible, porque él metió a todos en la misma bolsa. Entonces, primero tenía, sí, está bien que se investigue, que se vean cosas, todos sabemos que habían cosas, ¿no? Pero no meter a todos en la misma bolsa. Primero tenía que haberse fijado realmente el que trabaja, el que no trabaja, pero no el daño que ha hecho. Es impresionante, porque no tenemos de dónde sacar, porque ya te digo, las donaciones se cortaron también. Es como que hay una insensibilidad, ¿viste? Y ahora con esto de que encontraron todo eso allá, le digo, fíjate, meses en los alimentos ahí. Le digo, eso quizá, quizá ni está apto. Se cortó el retorno, vamos a ver si podemos contactarnos nuevamente con el estudio para poder escucharte, Juan, y podés entrevistar a María Luisa. ¿Me decías entonces, María Luisa? No, de esto, de haber encontrado toda esa cantidad de alimentos y con la falta que hacen los comedores. Eso fue triste. Es triste. Ya no sabés si te da bronca o qué, porque la verdad que es una insensibilidad terrible. Le digo, no están pidiendo cualquier cosa, es un plato de comida lo que te pide la gente. Antes, por ejemplo, la polenta nadie la quería, ahora te la piden, porque te das cuenta que hay necesidad. Ya no se puede ir a comprar. No hay plata que alcance. No sé qué es lo que están haciendo. Los jubilados, por ejemplo, recién vos me lo marcabas, que venían en pandemia, venían en la época, hace 5 o 6 años, habían dejado de venir y ahora volvieron. Les dejaron de nuevo. Familias, familias enteras que venían en ese momento porque se habían quedado sin trabajo y ahora están volviendo otra vez. Y el problema es que no hay para dar. Tenés que sacar de donde no tenés. Y es horrible decir que no. No, es horrible. Es una situación. Yo te digo, yo le invitaría al presidente, le invitaría a que viniera y que vea y que hable con la gente y que vea, porque no somos todos corruptos, no somos todo eso que él dice, ay, porque como que se han querido beneficiar o que no. Ahí está, Juan, a ver, te escucha María Luisa. Hola María Luisa, muy buenos días. Gracias primero por abrirnos las puertas. Quería preguntarte qué te pasó cuando viste las imágenes. No sé si me está escuchando. ¿Me escuchás ahí? A ver, ahí sí. Ahí sí. Bueno, buen día María Luisa, gracias por abrirnos las puertas, te decía. Quería preguntarte qué te pasó cuando viste las imágenes, ¿no? De la cantidad de comidas, 5.000 toneladas de alimentos allí abarrotados en el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Se cortó? Se nos cortó. Se corta, no hay un retorno. Estamos sin retorno. Con el retorno, a ver si pueden volver a llamar. María Luisa, bueno, entonces, ¿vos qué le dirías al presidente? Creo que el muchacho me preguntó qué había sentido yo cuando me enteré de todo eso. Y una tristeza impresionante. Porque, ya te digo, teniendo la necesidad en los lugares para poderle dar a la gente y que sostenga alpones, es tristísimo. Cuando le habías escrito esa carta a Mauricio Macri, también en estos términos planteabas que por favor bajen ayuda para los comedores. Había, pero ahora absolutamente nada. Ahora no hay, ahora no hay. Y no tenés de dónde sacar tampoco. Y lo peor de todo, que en esa época estábamos igual que ahora, sin pagar las tarifas, sin poder tener terror cuando te viene la luz, te viene el gas. Nosotros acá tuvimos que sacar el cable. Se achicaron muchas cosas. Porque no llegamos, no se puede. Y acá no hay sueldos. Esto sí es voluntario, ¿te das cuenta? Entonces... Nosotros fuimos a un comedor en Lanús, donde el armario, la cantería estaba prácticamente vacía. ¿A vos también te pasa eso? Me pasa. Por eso ahora yo te digo, tengo que anotar porque no sé qué es lo que voy a hacer. Si voy a hacer el fideo que tengo o el arroz que me quedó. No sé. Depende de la cantidad de gente a ver qué es lo que pueda rendir. Bueno, ahora te voy a pasar a ver el teléfono para que lo escuches a Juan. Sí. La tercera es la vencida, Mario. Luisa, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Mario. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Buen día, corazón. Buen día. Bueno, gracias. Gracias por abrirnos las puertas. Quería preguntarte qué te pasó a vos en lo personal cuando viste las imágenes que estábamos compartiendo, por ejemplo, recién en pantalla, de la cantidad de alimentos, toneladas y toneladas de alimentos que están allí sin repartirse, ¿no? En el Ministerio de Capitales Humanos. Yo lo decía recién, cuánto habla también de la falta de sensibilidad de aquellos que debieran estar a las corridas, la verdad, asistiendolos a ustedes en esta situación. La verdad que sí. Primero te da mucha bronca y después llorás. Llorás porque te da impotencia de que la gente que tiene la oportunidad de hacer tanto bien no lo hace. Eso es lo que... porque nosotros nos traen algo y nosotros somos felices con dar. Saber que cada uno se lleva algo y cómo puede ser que ellos no lo sientan así. María Luisa, contanos cuánta gente va allí al comedor. ¿Cuánta iba hace unos meses? Porque obviamente la situación no es buena hace rato, ¿no? Ahora, en los últimos meses, imagino que se complicó todavía más. Sí, eso es cierto. Mirá, hasta diciembre más o menos, no sé, 25, 26 familias, que eran unas 150 personas. Pero ahora ya, ayer vinieron casi 40 familias. Y entre semana me vienen a pedir alimentos, ¿viste? No es solo eso. Nosotros en total asistimos a 250 familias. Los martes y los jueves nosotros tratamos de repartirles algo para que tengan en la casa. Porque acá comen hoy. Pero después, a la noche, mañana, ¿qué hacen? Yo prefiero que lo tengan en su casa. Pero no hay, no llega. Y ya ves, mirá dónde estaba. ¿Y cómo haces? Porque obviamente, vos lo marcabas recién, ¿no? Antes, tal vez, se podían, bueno, más allá de la ayuda del Estado, ustedes también necesitaban reforzar y lo hacían con donaciones y a pulmón y con la ayuda de vecinos y comerciantes del barrio, que muchas veces también son muy generosos a la hora de empatizar con la situación. Pero imagino en estos últimos meses se complica todavía más, porque todos están ajustando mucho en sus casas. Sí, sí, hubo que achicar. Lo que pasa que, bueno, no sé, nosotros sí tenemos la fe verdadera y creemos en la providencia. Y a veces, capaz que vos ponés 6 kilos de arroz y es como si hubieras puesto 10. Decime cómo se llama eso. Y bueno, eso es fe. Nosotros obramos por fe, realmente. ¿Qué le dirías a aquellos... Pero llegó un momento que también la parte humana, ¿viste? Sí. Para cerrar, María Luisa, y te agradecemos de verdad mucho. Te quiero preguntar dos cosas. En primer lugar, ¿qué le dirías a aquellos que tal vez estén viendo en estos momentos si tienen responsabilidad como funcionario público y tal vez en las próximas horas puedan empezar a salir los camiones con alimentos? Ojalá así sea. ¿Qué les dirías? Y después, si te parece, repasemos. Si tienen algún alias, repasemos la dirección. O hay mucha gente viéndote que probablemente tenga ganas en este contexto, con esta situación de dar una mano. Y que nos conoce y que gracias a las primeras veces que había venido Adrián, todavía seguimos en contacto con familias que nos siguen ayudando. Mirá, yo le diría que cumplan para lo que fueron elegidos. Pero que sea real, que se pongan una mano en el corazón y vean la oportunidad que tienen. Quizás el señor presidente vino a cumplir otras cosas, vino a cumplir otros mandatos. Pero que se acuerde que él vive acá y que está hablando, que tiene a cargo personas. Nosotros no somos números. Yo cuando habla de economía no le entiendo nada, pero que sea un poquito más humano, que baje un poco a la tierra. Y lo invito a que venga, que venga a charlar un poquito. Que venga a ver lo que es la gente cuando necesita de verdad. Cuando realmente le falta el plato de comida. Eso no... Quizás a él nunca le pasó. A mí gracias a Dios tampoco, porque mi papá trabajó mucho siempre. Pero es muy feo y menos decir que no hay. Eso es lo peor que hay cuando tenemos que decir no alcanza. Y yo no quiero pasar por esto otra vez. Ya estoy grande y la verdad que me gustaría que se pusiera una mano en el corazón tanto de él como toda la gente que está a su alrededor. Yo no puedo creer que no haya alguien que le diga, fíjate lo que estás haciendo. No sé, no sé. La verdad que me sorprenden. Sorprenden todos los días una sorpresa nueva con ellos. Y tienen en sus manos la vida de muchos millones de personas. Muchos niños, mucha gente grande. Que este invierno viene muy feo. Y no sé cuántos van a resistir. Quizás sea eso lo que quieren, ¿no? Que también parte de que se termine la población, ¿no? María Luisa... Capaz que es uno de sus mandatos también. Muchísimas gracias por este rato. Un abrazo grande y por supuesto vamos a acompañarlos en este reclamo tan justo y tan urgente por sobre todas las cosas. Un beso enorme. Muchas gracias, porque la verdad que son los únicos que hablan de estas cosas. Nosotros somos, aparte como decía, fantasmas, somos invisibles para ello. Un beso enorme. Muchas gracias. Gracias, corazón. Gracias, Adrián Salonia. Gran trabajo, como siempre, en el móvil de C5N. Ahí están las dos realidades. Por un lado, el galpón en vivo. Donde...